El ciudadano holandés Joran Van der Slot, recluido actualmente en el penal de Chayapalca en Puno por haber asesinado a la perona Stephanie Flores, confesó su responsabilidad en la muerte de Natalie Holloway en el 2005. El caso de Joran Van der Slot Joran Andreas Petrus Van der Slot nació un 6 de agosto de 1987 en Argem, Países Bajos. Sin embargo, cuando solo tenía 3 años, su familia decidió mudarse a la paradisíaca isla de Aruba para continuar su vida. El primer paso hacia la rebeldía lo dio cuando tenía 16 años y tuvo su primera novia. En esa circunstancia se vio tentado a mentir y a desobedecer a sus padres. Fue así que, la noche del domingo 29 de mayo del 2005, la joven Natalie Ann Holloway salió del hotel Holiday Inn en Aruba para salir de fiesta. Según las investigaciones policiales, al promediar la 1 y media de la madrugada de lunes 30, Holloway se encontró con Joran Van der Slot. Luego de una corta pero animada conversación, el encantador lugareño se ofreció a llevarla a su hotel en su vehículo. Esa fue la última vez que vieron con vida a la joven. Holloway desapareció y por falta de pruebas se cerró el caso un 18 de diciembre del 2007. Sin embargo, todo dio un giro de 180 grados cuando tan solo dos meses después, el periodista holandés Peter R. de Bries, con la ayuda de un informante, logró sacarle la confesión a Joran Van der Slot luego de ganarse su confianza. Cuando las autoridades de Aruba se enteraron de lo ocurrido, el sospechoso de asesinato ya se encontraba en Perú, a donde llegó para participar en un torneo de póker. Y en una jugada macabra del destino, un domingo 30 de mayo del 2010, 5 años después del crimen de Holloway, conoció a Stephanie y Tatiana Flores Ramírez en un casino. Cerca de las 5 y media de la mañana, ambos subieron al cuarto de Van der Slot, y lamentablemente esa sería la última noche con vida de Stephanie. El mismo asesino contó cómo ocurrió todo esa madrugada. Luego del encuentro sexual, él salió a comprar café. Al regresar se topó con Stephanie, revisando su laptop y leyendo información acerca del crimen de Holloway. Esto habría sacado de sus casillas a Joran, que vio como solución golpear a su víctima en la cara y en la nuca. Finalmente, la ahorcó hasta la muerte. Como si fuera poco, antes de huir, le robó los 5 mil dólares que la noche anterior había ganado en el casino la joven. Tras encontrar el cuerpo de Flores Ramírez, la policía peruana comenzó la búsqueda del huésped que se alojaba en dicha habitación. Sorpresivamente, solo un día después, el 31 de mayo, el holandés ya había cruzado la frontera hacia Chile. Recién el 3 de junio fue arrestado intentando llegar a Santiago en un taxi. Los carabineros sureños lo deportaron inmediatamente para que sea juzgado por las autoridades peruanas. Joran Van Der Slot fue condenado a 28 años de prisión y a pagar una indemnización de 74 mil dólares a los familiares de Flores. Durante la lectura del veredicto, la magistrada Victoria Montoya describió la crueldad y ferocidad de los hechos. Con los años y en el penal de Piedras Gordas en Lima, Joran se casó con Lady Figueroa Uceda y tuvieron una pequeña hija. Pero como no podía con su genio revoltoso, Van Der Slot fue trasladado a la dura prisión de Chayapalca en Tacna por la posesión ilegal de un celular. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este caso? Házmelo saber en los comentarios. Yo soy Luis Portella y eso fue todo por el video de hoy. Por favor dale un me gusta, compártelo y sígueme. Me ayudaría muchísimo. Muchas gracias. Gracias.